Bienvenidos a Uvido Informa en un programa que dedicamos al cine. Porque mañana a las 3 y media esta casa estrena nuevo ciclo de películas dedicado a una de las grandes estrellas de la gran pantalla. Se trata de los ojos azules más bonitos de Hollywood. Se trata de Paul Newman. Un actor nacido en 1925 que dedicó más de 50 años de su vida al séptimo arte dejando obras maestras como algunas de las que vamos a ver en este ciclo. Un ciclo conformado por 20 películas que les vamos a ir detallando a continuación. La primera será Éxodo, dirigida en 1960 por Otto Preminger y coprotagonizada por Eva Marysent y Salmineo. 611 judíos que han sobrevivido a los campos de exterminio nazis abandonan Alemania en un barco. El estrella de David que atraca en Chipre. Después de superar grandes dificultades logran al fin zarpar de la isla en el Éxodo, barco de carga con destino a Palestina. El objetivo de los refugiados es crear el Estado de Israel. Akiba, un líder fanático, considera que el terrorismo es la única vía para construir la nación. Pero su hermano Barek y su sobrino Ari Ben Canaan no son de la misma opinión. A continuación, Marcado por el Odio, dirigida por Robert Weiss en 1956 y coprotagonizada por Pierre Angeli y Salmineo. La historia del boxeador Rocky Graciano, un joven italoamericano que después de su paso por distintos reformatorios se convirtió en campeón de boxeo de los pesos medios. Acostumbrado a la violencia del ex-site neoyorquino, Rocky encontró el éxito en el ring gracias a una combinación de talento, ambición y tenacidad. El largo y cálido verano, una película dirigida por Martin Reed en 1958 y que cuenta con un reparto estelar que incluye a Joan Woodward, Orson Welles, Angela Lansbury o Tony Franchosa, entre otros. Tras ser expulsado de una población acusado de haber provocado un incendio, Ben Quick llega a un pueblo y es contratado por Will Barner, dueño y señor del lugar. Melodrama sureño basado en relatos de William Follner, que permitió a un jovencísimo Paul Newman demostrar que era mucho más que una cara bonita. En efecto, gracias a este papel, consiguió ganar el prestigioso premio al mejor actor en el Festival de Cannes. A continuación, El zurdo, la película biográfica sobre Billy el Niño, dirigida en 1958 por Arthur Penn y coprotagonizada por John Denner. William Bonny, alias Billy el Niño, fue un famoso y escurridizo pistolero. No se había visto nunca en el lejano oeste a alguien como el problemático adolescente, que escribió su nombre con sangre en los anales de la historia. La ciudad frente a mí, película dirigida en 1959 por Vincent Sherman y coprotagonizada por Barbara Rush y Robert Bond. Historia de un joven y ambicioso abogado de Filadelfia, cuyo único objetivo es ascender en la escala social. Un día acepta hacerse cargo de la defensa de un antiguo compañero del ejército, erróneamente acusado de asesinato. Y a partir de entonces, sus convicciones entrarán en conflicto con sus ambiciones. El busca vida es uno de los primeros grandes éxitos de Paul Newman, dirigido en 1961 por Robert Rosen y coprotagonizado por Jackie Gleason y Piper Laurie. Eddie Felson es un joven arrogante y amoral que frecuenta con éxito a las salas de billar. Decidido a ser proclamado el mejor, busca al gordo de Minnesota, un legendario campeón de billar, cuando por fin consigue enfrentarse con él. Su falta de seguridad le hace fracasar. El amor de una solitaria mujer podría ayudarlo a abandonar esa clase de vida, pero Eddie no descansará hasta vencer al campeón sin importarle el precio que tenga que pagar por ello. Dulce pájaro de juventud, dirigida en 1962 por Richard Brooks y coprotagonizada por Geraldine Page. Un fracasado aspirante actor regresa a su ciudad natal, convertido en gigoló de una estrella en declive que promete introducirlo en el mundo del cine. Pero lo que realmente desea es recuperar el amor de su antigua novia, la hija de un cacique local. A continuación, HUB, el más salvaje entre mil, la película que le valió a Paul Newman su tercera nominación a los premios Oscar, dirigida por Martin Ritter en 1963 y coprotagonizada por Patricia Neal. Homer Bannon, un viejo ganadero del oeste, no quiere saber nada de la nueva industria petrolera que poco a poco ha ido cambiando el rostro de la región y ha supuesto una enorme riqueza para todos y mantiene serias discusiones con su hijo Had. El joven es irresponsable y necesita mucho dinero para poder mantener su lujoso tren de vida, dinero que no produce la cría de ganado. Entre padre e hijo se interpone el nieto del primero, sobrino del segundo, que siente un gran cariño por su abuelo y una gran admiración por su tío. En medio de ese choque de intereses, algo comienza a suceder al ganado. El premio, una película de intriga dirigida por Mark Robson en 1963 y coprotagonizada por Edward G. Robinson. Durante la Guerra Fría, un escritor norteamericano, mujeriego y aficionado a la bebida llega a Estocolmo para recibir el Premio Nobel de Literatura. Una vez allí, descubre por casualidad un complot bolchevique para secuestrar a un eminente científico, también galardonado con el Premio Nobel. Llegamos al ecuador con Harper, investigador privado. Película dirigida por Jack Smythe en 1966 y coprotagonizada por Lauren Bacall y Janet Leigh. Un investigador privado de Los Ángeles es contratado por la esposa de un multimillonario que ha desaparecido misteriosamente. Tras las primeras pesquisas, lo que a priori se planteaba como la ausencia voluntaria de un extravagante ricachón, empieza a complicarse. A continuación, Cortina rasgada, un thriller dirigido por Alfred Hitchcock en 1966 y coprotagonizado por Julian Andrews. Michael Armstrong es un físico norteamericano que viaja a la República Democrática Alemana con Sarah Sherman, su novia y secretaria. Una vez allí, decide solicitar asilo político. En realidad, ha fingido ser un desertor y traicionar a su patria, con el fin de acceder a un prestigioso investigador de Alemania Oriental y poder así obtener datos sobre una peligrosa tecnología nuclear soviética. A continuación, Un hombre, película dirigida por Martin Ritter en 1967 y coprotagonizada por Frederick March. John Russell, secuestrado y criado por los indios Apache desde cuando era un niño, es ahora un hombre comprometido con su tribu, a la que ha aprendido a apreciar y a respetar profundamente. Queriendo vender una casa que ha recibido como herencia, Russell viajará en una diligencia en compañía de siete personas de diferentes rasgos sociales, entre los cuales podrá ver una amplia radiografía de la sociedad, a la que con decisión ha abandonado para siempre. Buffalo Billy y los indios será la siguiente película, dirigida en 1976 por Robert Almant y coprotagonizada por Geraldine Chaplin y Bar Lancaster. Western basado en una obra de teatro de Arquid Coppitt, que narra en tono paródico la vida del legendario Buffalo Bill, que hacia 1885 triunfaba con su espectáculo circense. Dos hombres y un destino, una de las dos películas que protagonizó Paul Newman junto a Robert Redford y en esta ocasión también junto a Catherine Ross, dirigida en 1969 por George Roy Hill. Un grupo de jóvenes pistoleros se dedica a saltar los bancos del estado de Wyoming y el tren correo de la Union Pacific. El jefe de la banda es el carismático Batch Cassidy y también Sundance Kid, en su inseparable compañero. Un día después de un atraco, el grupo se disuelve. Será entonces cuando Batch, Sundance y una joven maestra de Denver formen un trío de románticos forajidos que huyendo de la ley llegan hasta Bolivia. Repetimos, director y compañero de rodaje en El Golpe, película de 1973 coprotagonizada por Robert Redford y Robert Shaw. Chicago, años 30, Johnny Hooker y Henry Gondorf son dos timadores que deciden vengar la muerte de un viejo y querido colega asesinado por orden de un poderoso gángster llamado Doyle Lonegan. Para ello, urdirán un ingenioso y complicado plan con la ayuda de todos sus amigos y conocidos. Vuelve George Roy Hill para dirigir en 1977 el castañazo. Un veterano jugador que entrena un equipo de hockey sobre hielo, ve cómo las derrotas se suceden hasta que decide aplicar la más brutal de las tácticas. Aconseja a sus jugadores que jueguen como verdaderos animales durante los partidos, sin importar si la violencia que emplean es o no legal. Divertida y muy bien interpretada. Fue duramente criticada en su estreno por su violento y extremadamente liberal mensaje. Ausencia de malicia, película dirigida por Sidney Pollack en 1981, coprotagonizada por Sally Field. Una joven y ambiciosa periodista acusa de forma irresponsable en un artículo al hijo de un conocido gángster de ser culpable de la desaparición de un líder sindical. El acusado, dedicado a un negocio de importación de licores, idea un ingenioso plan para salir airoso de la acusación. El cáliz de plata, dirigida en 1954 por Víctor Saville, fue la primera aparición de Paul Newman en la pantalla grande, en este caso compartiendo cartel con Virginia Mayo y Pierre Angeli. Antioquía fue la cuna de los grandes orfebres de la plata. Un padre vende a su primogénito un hombre rico, para que éste pueda desarrollar las grandes dotes como escultor que su hijo posee. Posteriormente será vendido como esclavo, hasta que una mujer le haga un encargo, esculpir las efigies de los apóstoles en el cáliz sagrado. La gata sobre el tejado de zinc, película que tampoco podía faltar, dirigida en 1958 por Richard Brooks y coprotagonizada por Elizabeth Taylor, Paul Ives y Judith Anderson. La inminente muerte del anciano patriarca de una acomodada familia sureña crea una gran tensión ambiental. Uno de sus hijos, Brick, indeciso y apático, se refugia en el alcohol y se muestra completamente indiferente ante la situación. Pero Maggie, su mujer, no está dispuesta a contemplar impasible su destrucción. El otro hijo, Cooper, al igual que su esposa, es ambicioso y oportunista. Y llegamos al final de este ciclo con El coloso en llamas, película dirigida en 1974 por John Guilherme y coprotagonizada por Steve McQueen, Faye Dunaway, William Holden, Fred Astaire, Jennifer Jones, Richard Chamberlain, Robert Wagner y un sinfín de estrellas más. Las autoridades y los personajes más importantes de San Francisco se encuentran en la fiesta de inauguración de un nuevo rascacielos de 138 plantas. Mientras los invitados disfrutan de la fiesta que se celebra en el último piso del edificio, un suceso fortuito desencadena la tragedia. Un cortocircuito, en un cuarto trastero del piso 81, provoca un incendio que comienza a expandirse a gran velocidad. E invitándoles a que disfruten de estas 20 películas protagonizadas por Paul Newman, llegamos al final del espacio de hoy. Recuerden todos los viernes a las 3 y media de la tarde y los domingos a las 10 de la noche. ¡Les esperamos! ¡Suscríbete al canal!